Bueno, Aye, hay novedades en África Boutique de Diseño en Alma a Yelena y queremos que nos cuentes un poquito de qué se trata. ¿Cómo estás? Hola Lizy, ¿cómo andás? Sí, hay muchas novedades y una nueva línea. Muchas novedades con respecto a esta temporada que es invierno, que ahora les va a empezar a mostrar un poquito todos los nuevos artículos, pero lo que quería empezar hoy es la nueva línea, que es la nueva línea de carteras rígidas, que son estas que hoy mismo salen a la venta y quería mostrar un poquito porque es algo diferente a todo lo que teníamos hasta este momento y algo que está muy de moda en tendencia. Estas son las carteritas rígidas que son modelitos bandolera, tiene la corredita acá, y fíjense, adentro, todas forradas. Esta es la nueva versión de lo nuevo que quería mostrarles, porque como les decía, están re de moda y son súper prácticas para cuando queremos salir, ponemos acá la billetera, el celular, alguna otra cosita y vamos a comer o un boliche, lo que sea con estas carteritas. Pero no solo esta, este modelito, también la hicimos en versión más chiquita, que son las llamadas mini bag, son iguales, en versión peque, que vendría a ser más práctica para ir a boliche, como les decía, cuando necesitamos ir a una cena o algo que hay que llevar, lo indispensable, como el celo y la billetera, en billeteras pocas también. Y quiero mostrar los colores, los colores que hay. Bien, porque a veces somos muy clásicas acá en San Carlos, pero sabemos que Alma Agelena tiene esa particularidad de que siempre trata de salir un poquito de lo tradicional. Lo van a encontrar porque vemos el modelo en negro, el modelo en marrón, vemos en blanco. En suela, en blanco. Bien. Y también anticipándonos a lo que es el verano, a los colores que se van a ganar en este verano. Entonces nos animamos, hicimos color. Esta es la fucsia y esta es la naranja. Son el mismo modelo, con la correa regulable, que la pueden usar tanto colgadita acá al costado, como la cruzada. Y también las van a ver ya pronto en verde y amarillo. Bien, para la nueva temporada. Exacto. Y un nuevo modelito también son estas, que son también mini bandoleras con las correas intercambiables, les podemos armar la que quieran. Y en doble visor y también, fíjense, son bien chiquititas, bien prácticas. Y hay todos estos colores. Negro clásico. Después tenemos el croco, que es uno de los materiales más lindos. Y el croco suela vendría a ser. Estos son lo que es lo nuevo de la colección. Y estos son los portacelulares, que yo les decía que también son súper prácticos para llevarlo indispensable. Pones el celu, algún par de anteojos. Acá lo usas como un monedero para las tarjetas, la llave y salís con esto solo. Y en la cadena te lo podés cruzar o llevar como cartera. Hay varios colores, ahora estamos haciendo más, pero hay algunos disponibles acá. También hay una linda opción para el día del amigo y son económicos. Estos están en 2.400 pesos. Y también quería mostrarles lo que es riñoneras. Las riñoneras, hay muchas versiones de combinaciones. Estas con negro con charol, hay negras lisas, después blanca, suela, que son los colores que más llevan. Estas acá están en 3.130. Y después hay también opciones unisex. Con respecto a la nueva línea que les contaba, la unisex, son estos tres productos que están en verde militar y en negro. Son materos, mochilas y la riñonera que ya les mostramos. Que pueden llevar el matelacé no solamente para ustedes, para su marido, su pareja, sus hijos, sino para toda la familia. Entonces no tienen vergüenza los hombres de llevarlo y están súper cancheras. Siguiendo con la línea línea matelacé, esta es una versión más femenina. Están en las mochilas, esta es de engomada. Después acá hay una bordó. Estas estamos haciendo por encargue, ya que no llegamos a armar stock, pero la pueden venir y encargarle en color que quieran. Hay en negro, en bordeaux, beige, militar y en gomada, que es esta, en suelo y este negro. Están muy bonitas. Tienen cierre metálico, tienen dos bolsillos y vienen con el llaberito de regalo. Además de la línea de las mochilas matelacé, están las bandoleras matelacé. También en los mismos colores pueden venir a encargar. Este es el color beige. Miren qué bonita. Y tienen las tiras de intercambiables también. Pueden elegir una lisa, una de color. Se la armamos a gusto. Con respecto a lo que es calzado, tenemos mucha, mucha variedad de zapatillas, que es lo que más están pidiendo, que también las usan hasta para salir. Hay modelos que ya vieron, que los volvemos a hacer. Y modelitos nuevos. Este modelito es nuevo por este. Este con brillitos, que estaba clásico y ahora le hicimos un poquito más arregladito. Los que son nuevos también son estas, que hoy, hoy, justo hoy, salen a la venta. Este nuevo modelo. Estos tres tonos que habían gustado mucho, una versión parecida que habíamos hecho. Después también estas con tachitas son nuevas y estas otras, que es el mismo modelo, en blanco y en suela. Y también tienen un precio re accesible. Todo lo que es zapatillas rondan de los 4.000 a 5.500 pesos. La más cara. Así que son súper accesibles. Aparte tenemos todas las tarjetas y billetera de Santa Fe con un 30 de reintegro. Otra cosa que tenemos es una amplia variedad de borsegos. Estos son cinco modelos, pero tenemos dos más en fábrica y les muestro un poquito. Porque están estos, con estos detalles así, donde pasa el cordón de los ojales. Después está este otro, que es una versión clásica, con detallecitos acá. Ahora estamos haciendo un modelito muy parecido a este, pero en cuero, que me pedían mucho el cuero. Y otros con unos ojales parecidos. Después acá este simple cuero, un poco más clásico, más bajo. También para las que se animan. Hay charol. Miren lo que es el charol. Y después quedan algunos modelitos en cuero también, de este modelo, que también está en color suela. Así, que es justamente el que yo tengo puesto. Estos son 100% cuero. De cuero y forrado en cuero, que es muy importante eso. Duran años. Y otro modelo también, que lanzamos hace poco, son estas gotitas. También 100% cuero. En negro y en suela. Miren cómo bonitas. Hiper cómodas. Y las tienen que probarlas porque son muy, muy cómodas. También hay modelos en verde, que es un color que se usa muchísimo, que está de tendencia esta temporada. Y este otro modelo, también en verde, que para las más clásicas también lo hicimos en suela. Así que pueden buscar cualquiera las dos versiones. Recuerden que todo lo que estamos mostrando es de nuestra línea Alma Yelena, que lo hacemos nosotros. Pero lo pueden encontrar todo en África Boutique de Diseño, que está en San Martín 135 de San Calo Centro. También en la tienda web, que es www.almayelena.com.ar, que están en la biografía de los dos internas. Y nuestros horarios son de 9 a 2 y media y por la tarde de 4 y media a 8. También quería comentarles que estamos haciendo muchos regalitos, muchos presentes para, vengan a buscar para el día del amigo. Ahí va a haber muchas opciones que ya pronto les voy a mostrar. Y también recordarles que está nuestra línea de jeans, que quiero que vengan y se los prueben porque tienen un calce fenomenal. ¡Finomenal!